Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo lo han pasado en estos días? ¿Los hemos extrañado mucho? Bueno, hoy día vine de Chinita porque les quiero contar una historia de China. ¿Quieren escucharla? Esta historia se llama El saludo chino. ¿Ustedes saben cómo se saludan los chinos? Bueno, cuando uno va a China y te quiere saludar con otro chino, uno junta las manitos de esta manera y tú le dices Ni hao ma. Así es, Ni hao ma. Esto significa que estás preguntando, ¿cómo estás? Ese es el saludo de los chinos. Ellos no se dan besos, no se dan la mano ni se dan abrazos porque encuentran que eso es muy horrible. Por eso, cuando vayas a China, recuerda saludar Manos juntas Ni hao ma. ¿Te acuerdas cómo se dice? Manos juntas Ni hao ma. Así se saludan en China. Cuando alguien se acerca y ellos se quieren conocer, lo primero que hacen es una pequeña reverencia. O sea, se agachan un poquito. Hay algunas veces que ellos se dan la mano, pero es muy rara vez. Es muy importante que siempre saludes a las personas mayores. Y después, a las menores, o a los más jóvenes, o a los niños. Estas son costumbres de los chinos. Manos juntas Ni hao ma. Y este es el saludo chino. Espero que les haya gustado. Les voy a pedir que en alguna hoja o en un cuaderno dibujen cómo se saludan los chinos. Ni hao ma. Nos vemos. Besitos para todos.